Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Daniela y hoy vamos a hacer otra deliciosa receta con plátanos. Sí, vamos a hacer unos deliciosos patacones. Van a decir patacones, patacones. Sí, no todos lo saben hacer. Aquí te voy a dar unos tics y también te voy a enseñar cómo puedes hacerlo súper grande para que puedas realizar unos patacones rellenos que están buenísimos. Así que no te lo pierdas porque está súper fácil. Vamos. Y el día de hoy vamos a hacer unos deliciosos patacones. Vamos a necesitar unos plátanos muy verdes. El siguiente paso será pelarlos. Un tics. Te puedes colocar un poco de aceite en las manos para que no se te pegue la mancha del plátano o sumergirlos en un poco de agua antes de pelarlos. Y el siguiente paso es cortar nuestros plátanos. Este lo vamos a dejar de ese tamaño. Va a ser para el patacón grande. Y este lo vamos a cortar de dos centímetros más o menos. Trata de que todos te queden del mismo tamaño para que cuando estés en la fritura se cocinen de forma pareja. Así súper gruesos. Ya los tenemos listos. El siguiente paso es tener una pala con aceite. Recuerda revisar antes de colocar los plátanos para que así no se te quemen. Para mí está perfecto. Ahora sí vamos a añadir todos nuestros patacones. Y les vamos a dar la primera fritura. Recuerda que esta es una fritura profunda ya que tiene abundante aceite. Y esto va a evitar que nuestros patacones o nuestros plátanos se embeban. Aquí los vamos a dejar por unos minutos y los vamos a ir volteando para que se frían de forma pareja. Una vez que tomen ese color amarillito los vamos a retirar todos del aceite para que los podamos aplastar en caliente. Y el siguiente paso una vez listos los plátanos va a ser aplastarlos. Si vives en Ecuador conoces muy bien el majapapa. Con este utensilio lo vamos a aplastar. Lo vas a poner en el centro y vas a presionar. Pero si vives fuera, en otro país, puedes utilizar un plato y te va a quedar perfecto. Mira, vas a aplastarlo con un plato. Así. Vas a presionar y te van a quedar perfectos. Y así vamos a hacer con todos nuestros plátanos. Presionas, colocas, presionas. Y la verdad que son deliciosos. Te sirven como guarnición para todas tus comidas. Una recomendación. Si te gustan los patacones tanto como a mí, puedes en este proceso guardarlos en el congelador y cada vez que quieras patacones simplemente los sacas y los fríes una vez más. Pero como los vamos a comer ya, los vamos a freír de una vez. Recuerda que estos plátanos tienen dos frituras, por eso es su textura muy crocante. Y tenemos listos nuestros patacones. Recuerda tener a la mano un papel absorbente para que así le quitemos el exceso de grasa. Y ya tenemos listos nuestros deliciosos patacones. Y quedan súper crocantitos. Tienes que hacer esta receta que está súper, súper fácil. Y vamos a realizar la fritura de nuestros plátanos grandes. Recuerda revisar la temperatura del aceite porque si está muy caliente se nos van a quemar por fuera y nos van a quedar crudos en la parte de adentro. Lo siguiente que necesitaremos es una bolsita plástica, la que tengas en casa. Y vamos a colocar nuestro plátano aquí en medio. Eso nos va a ayudar o nos va a facilitar al momento de que lo aplastemos. A mí se me hace más fácil con un plato. Este proceso lo vas a hacer hasta que obtengamos una fina lámina de plátano. Y ya lo podemos volver a freír para que nos quede súper crocante. Y lo puedes rellenar con lo que tú quieras. Con queso, carne. El siguiente paso es colocarlo nuevamente en la fritura. Recuerda que esta preparación tiene doble fritura. La una para que se cocinen y la segunda para que nos queden súper crocantitos. Los vamos a retirar y ya los puedes rellenar con lo que tú quieras. La verdad que es una receta súper súper fácil. Y ahora sí tenemos nuestros patacones que te van a servir como acompañante de cualquiera de nuestras preparaciones. Con quesito, con carne, con pollo, con una ensalada, con una menestra. La verdad que son deliciosos. Te dejo un adelantito de qué puedes hacer con ese patacón grande. La verdad que son deliciosos. No olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.